Supo ser uno de los bandidos más queridos del cine. ¿Qué pasó con Daniel Stern? ¿Dónde está en este momento? Aunque llegó a ser actor medio de casualidad porque quería tener una excusa para hablar con chicas, fue uno de esos afortunados que dieron el salto. Por supuesto, el punto máximo de su carrera fueron las Mipón Angelito y de hecho acaba de sacar un libro con un título alusivo al de las películas. Pero ya hace mucho tiempo que casi no lo vemos hacer absolutamente nada. Según contó, se dio cuenta que le aburría perder el tiempo entre hoteles y tráiler por los rodajes, quería pasar mucho más tiempo con su familia y además en ese lapso descubrió la escultura. Dice que le gusta porque hace lo que quiere sin que nadie le diga qué hacer y la puede hacer sin perder nada de tiempo. Actualmente, Daniel vive repartido entre sus campos, uno donde planta mandarinas y otro en el que planta paltas. Sí, se convirtió en granjero un poco sugestionado, tal vez por la vida de su esposa que se crió también en una granja. De vez en cuando reaparece como lo hizo en 2017 con la serie Love o hace poquito en For All Mankind. Mientras tanto, prepara una adaptación teatral y musical de la película Chad que él protagonizó en los años 80. Si ustedes tuvieran la suerte de Daniel, firmarían la posibilidad de tener un solo trabajo que lo salve para toda la vida o lo que hacen los apasionan tanto que no se imaginan sin hacerlo.